La idea de hoy es hacer una sesión aprovechando el otoño entonces está todo un poco preparado también para eso el tema de los colores, los balances que estamos usando el balance de blanco el pelo de ella es ideal también por lo menos desde mi punto de vista pero es un tipo de fotos con ella lo he trabajado antes así que bueno tenemos muy buena química con las fotos con Paula así que vamos ahora vamos a buscar algún lugar que tenga un poco más de hojas que se vean un poco más los naranjas del otoño o sea como que está relajada igual yo te voy a decir que tampoco le voy a decir que es una cosa medio chancha no, ahí parece que se hubieras quebrado no, tiralo, no, 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 tirá este como para allá ahí, sí, así y este ponelo acá mira mirá hacia abajo en este caso por ahí en este tipo de book a mí me gusta mucho jugar con el tema de jugar con diafragmas bien abiertos y hacer grandes desenfoques con focos muy estretos principalmente me gusta que se ve bastante llano me gusta mucho como se ve el pasto con los yulitos da un paisaje bien otoñal y justo el sol adentrando entre las nubes a mí me gusta mucho como queda hermosa esa luz entre la teoría y la práctica yo creo que es una alimentación constante hay cosas que solamente las puedes aprender en la práctica pero hay cosas que necesitas de una teoría mínima por lo menos como para saber con qué recursos contás cuáles son las cosas a partir de las cuales uno puede empezar a jugar, a probar, a experimentar, a ensayar, a lo que sea entonces a partir de ahí es como como te digo, me parece que se van alimentando de las cosas que elijo es ser yo si digo que me da mucha satisfacción por ahí es poder combinar un poco entre ciertas maneras de pensar o cierta ideología o cosas que a mí me resultan que están mal o a mí me hacen ruido y poder comunicar eso a partir de una foto cuando yo puedo juntar esas dos cosas eso me da una satisfacción enorme eso básicamente son el tipo de trabajos con el que yo he tenido más satisfacción que el último que también está en proceso se han expuesto algunas de las fotos de ese trabajo pero todavía no está terminado es un trabajo que tiene que ver con violencia de género y con diferentes formas que yo considero que viene asociada a la violencia no solamente desde la violencia física sino desde algunas cuestiones de base machista que están en la sociedad y que uno por ahí muchas veces no las percibe como por ejemplo el tema hay una de las fotos que hice que es sobre maternidad obligatoria esa foto particularmente yo le pensé en cuanto a que muchas veces por el hecho de uno ser mujer y de que hay un rol en la sociedad uno tiene que ser madre y si no es madre es algo que igualmente está en debate se está un poco transformando esa cuestión pero dentro de estos parámetros de lo que la sociedad espera de uno como personas, más allá de como mujer puntualmente la sociedad espera de uno que tenga un determinado tipo de trabajo que se case, que tenga una familia o sea son las cosas como las bases de la sociedad que hoy tenemos entonces esta foto particularmente hace la pregunta de ¿es obligatorio ser madre? uno no puede elegir plantean... esa es una por ejemplo y la idea con este tipo de fotos también es generar interrogantes y llevar un poco al debate la fotografía para mi es una manera de mostrar las cosas de mostrar la realidad que vive uno de mostrar las cosas que vive uno y poder combinarlas con la realidad que vive el otro y de alguna manera entrar en una especie de contacto y de feedback entre lo que a vos te pasa y lo que está pasando afuera sea una persona, sea una situación es una forma de relacionarse y de vivir las cosas es una forma de vida básicamente es como muy difícil poder a veces separar cuando uno está tan empapado y tan constante con eso es como que la cámara es parte de uno y es la forma que tiene para vivirla para vivir el día a día y a veces inclusive estás con la cámara y te perdés un poco de lo que está pasando alrededor estás vos y lo que estás viendo y tu manera de verlo y todo alrededor se borra yo a veces digo en cualquier momento un día me va a atropellar un auto porque yo estoy así concentrada en que está esto ahí que le voy a sacar la foto y me olvido de todo lo que pasa alrededor de si no escucho más ruido no escucho más nada y uno no sé yo por lo menos estoy como todo el tiempo viendo imágenes o sea es como que todo lo vivo a partir de eso de alguna manera está como muy mezclado con la vida siempre se suele se suele planificar el resultado más cuando más cuando es una sesión armada ¿no? a ver siempre a uno lo puede sorprender una foto en la calle o te puede sorprender en cualquier lado y de cualquier manera siempre hay algo que uno espera y en el momento prepara pero por lo general en las fotos que hago se tienen en cuenta muchas cosas todo esto que yo te digo de los preparativos previos por ahí de pensar en el escenario de pensar en son justamente armando y en consecuencia de lo que uno quiere mostrar inclusive muchas veces por lo menos esto más que nada lo hago con las fotos que yo preparo es el tema de hacer un bosquejito un pequeño bosquejo con algunas características no sé por ahí la persona mirando a tal lugar yo ubicada desde tal desde tal punto tales cosas atrás algo muy básico y después sobre eso también se van haciendo otras cosas porque van surgiendo en las sesiones otras cosas pero medianamente voy con algo preparado siempre también lo que pasa es que las fotos te sorprenden a veces sale mucho mejor o a veces sale peor o a veces en el momento en que estás te das cuenta de que le puedes sacar jugo mejor a otra cosa y vas agregando elementos vas agregando situaciones o una sesión te da pie para otra ahora con esto se me ocurre que podríamos para la próxima agregar tales cuestiones y bueno hacemos estas y para las que viene conseguimos tales elementos eso siempre se planifica medianamente antes tengo algunas fotos estas primeras que les voy a mostrar tienen que ver con los trabajos o con las búsquedas personales esta es una estas primeras son parte de una sesión que al personaje que creamos lo creamos con la modelo la modelo es Paula Cavier me va a matar si no la nombro lo creamos con ella le pusimos Sheila y empezamos a pensar un poco queríamos jugar a ella le encanta que le salga un foto y empezamos a jugar y a pensar un poco con el tema queríamos hacer algo con luces y que sea algo medio futurista y que tenga un poco de anime y bueno y fuimos creando el personaje primero nos juntamos en la casa de ella buscamos vestuario buscamos entre entre lo que teníamos cada uno y vimos que le faltaba conseguir y bueno estas fueron algunas de las fotos que salieron estas son las últimas las últimas que hemos hecho esto todo acá el estudio se está armando ojalá que pronto pueda estar estas son parte de otra sesión que esta también fue hace poco estas son con analógica estas son con cámara analógica esta foto es una foto que a mi me gustó mucho que es de fue sacada en el contexto de una cobardura de un desfile que fue a hacer Villa Mercedes y esto es como el de detrás de telones de las modelos los maquilladores y me gustó mucho la expresión de ella la fotografía para mi es una manera de ver las cosas es una forma de vida hasta la próxima Gracias por ver el video